Vamos a presentarles un tema nuevo, señores, estilo nuevo, sí señor, en esta noche, en este tema que nos dice, dice Tula Y este es el sabor Los Kings Forever Los nuevos reyes Saber Vamos a presentarles un tema nuevo, nuevo señores, de parte de De cumplicidades, princesita mix, el tema se llama Y este es el sabor Los Kings Forever Los nuevos reyes Vamos a mandárselo por supuesto a princesita Miss Allá en el Facebook Y este es el sabor Los Kings Forever Los nuevos reyes Vamos a bailar esta noche Eso se llama Oye mujer Se mandó el disco nuevo Ahora Oye mujer Lo que has provocado En mi Llegó Mr. Ruiz La noche presente Bienvenido La emoción que sucede Oye mujer Así se llama Oye mujer El estado y yo Para sonidos patos Buenas noches presente Bienvenidos Ándale Y este es un beso nomás Te sientes lo que siento Obligante de mis brazos Y este es el sabor Los Kings Forever Adelante Adelante Como dice 1924 Subbrazos Subbrazos Hay que sabor Te go con el de C2KND Cajado Cuál es sabor Te mando el botisco nuevo Publicidad de Spallupin Mi compadre Adelante Adelante Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has comprado Como dice señores Se llama Oye mujer Es King Forever Lo que yo soy Yo te amo Adelante Adelante señores Que bonito tema Para publicidades Princesitas Miss Allá en el Facebook Tema nuevo Disco nuevo Que ahora niñas cariñosas Para Karim, Vivi, Procinema Music Para Connie Alondra Aquí perrino Para darme cejadas Soy Soy Dale sabor Para darme cejadas Oye Esos gordos y buenos En la zona cero Cero Si señor Enamorado de ti Puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Ahí está para rica Y su amor Y su amor No me ha escondido A su santa cruz En el bosque Amor 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 Ni como decir Lo que Para Jerry Estar Unido Bandolero Hoy presentes Andrés Así se llama Oye mujer Ésto Esos gordos y No me ha escondido Yo me ha escondido Esos gordos y Ahí está para rica Lo que En el bosque Y su amor No me he escondido Pero no me he escondido En el bosque ¡Gracias! ¡Gracias!